Estamos ya en contacto con Marisol Portugal, ella es jefa de la unidad de pronósticos del servicio de meteorología del país. Marisol, buen día, bienvenida a La Razón Radio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerla en nuestra transmisión digital, Marisol. Estamos sintiendo frío, hay una sensación térmica con temperatura baja en nuestros estudios acá en Aokizamaña. ¿Cómo se está comportando el tiempo? Ha nevado el pasado fin de semana en las cumbres de nuestro departamento y hay lluvias también previstas para el transcurso de la jornada. Sí, exactamente. El día de hoy estamos al momento con una temperatura de 9 grados en el centro de la ciudad, en la ciudad del alto 7 grados, temperaturas bajas que estamos esperando el día de hoy. Se han emitido dos avisos de alerta de prioridad naranja, una que es por meteorológica, por lluvias que se van a registrar en el departamento de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, La Paz, hasta el día de mañana, martes. Y el otro es hidrológico por el ascenso en los niveles de los ríos y probables desbordes en las cuencas Rocha, Guadalquivir y Sucre. Entonces, ¿habrá lluvia hasta mañana en esas cuatro regiones? Vamos a extrañar el sol de esta época del año, aunque es cierto, en el altiplano requieren de lluvias los productores. Así es, necesitamos lluvias. Estábamos con déficit de precipitación. Bueno, era por la época. Ya estamos ingresando al periodo de lluvias. En diciembre ya estaremos en pleno periodo de lluvias hasta el mes de marzo. Hay que tomar los recaudos necesarios. Vamos a seguir emitiendo seguramente los avisos de alerta si es necesario. Estamos entonces ya ingresando a la época de lluvias. ¿Cómo va a ser el comportamiento de las lluvias semana a semana a partir de ahora? Bueno, ahora ya las lluvias van a ser persistentes. No se descartan tormentas eléctricas ya que se va a tener la formación de líneas inestabilizadas, sistemas convertivos. Las precipitaciones son de mayor cantidad. Estamos esperando en esta alerta entre 60 y 90 y se han registrado ya en el norte integrado esta cantidad de precipitación. Vamos a tener también días en los que vamos a poder ver el sol. Vamos a estar con cielos poco nubosos, pero en general ya estamos en el periodo de lluvias hasta el mes de marzo. Aparentemente, al margen de La Paz y el Alto, que por sus características geográficas suelen tener lluvias con anticipación, el altiplano paseño, ororeño y potosino todavía sufre de sequías. ¿Qué criterio tiene respecto de esto? ¿Cuándo va a caer la lluvia por esas zonas? Sí, ya estamos esperando que tengamos lluvias desde el mes de diciembre, aunque ya en estos días se han registrado algunas precipitaciones en forma de tormenta eléctrica, granizo. Estamos todavía esperando que en estos meses de lluvias tengamos también precipitaciones en estos lugares. Marisol, nos acaba de mencionar que ha emitido alertas el Cenami. ¿En qué consisten estas alertas, por favor? Bueno, la alerta meteorológica es por lluvias fuertes. Los montos son entre 60 y 90 milímetros que van a ocurrir en el departamento de Santa Cruz. Estarán afectados las provincias Ichilo, Sara, Santispeban, Guarnes, Ibañez, Guarayos, Nufro de Chávez, Velasco. En Cochabamba afectará las provincias Chapare, Norte de Carrasco y Ayopaya. En el departamento de Bení, en las provincias Moxos, Marván, Cercado, Yacuma, Vallivian, Itenes, Mamoré y Bacadíes. Y en el norte de La Paz estarían afectados las provincias Uryungas, Caranávin, Uryungas, Larecaja, Norte de Murillo, Muñecas, Saavedra, Franza Mayo e Iturral. Estas lluvias son con tormentas eléctricas moderadas a temporalmente fuertes y en el caso del aviso de alerta hidrológico es por el ascenso repentino de niveles con posibles desbordes en las cuencas Rocha, Guadalquivir y Sucre. Estará afectando el departamento de Cochabamba con la cuenca Río Rocha, el Río Rocha y Afluentes, Río Chaqui, Mayo y Afluentes. El departamento de Chuquisaca, los ríos Rabelo, Cotolo, Quirpirchaca, Chico y en el departamento de Tarija, Guadalquivir. Con esas alertas, ¿cuál es la recomendación para la población y las autoridades, por favor? Bueno, llevar consigo un paraguas, también un impermeable, las personas que están cerca de estos ríos que hemos citado, ir a lugares más seguros y bueno, en la población, hacer la limpieza de canaletas, bocas de tormenta y principalmente echar la basura en los contenedores para que no se colapsen en las bocas de tormenta. Doña Marisol, también vale la pena hacer recomendaciones respecto de los truenos. Hemos conocido hace instantes nada más de truenos que han matado ganado en el departamento de Oruro. Sí, es importante cuando nosotros damos el pronóstico e indicamos tormentas eléctricas, las cuales pueden venir acompañadas de viento, rayos, también de granizo. Sí, 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 de rayos. Entonces, en ese momento, recomendar que en las casas tienen que apagar todos los electrodomésticos, ir a lugares seguros, a casas que estén cerradas y en el campo, bueno, también ir a lugares seguros a sus casas, no estar en, se podría decir al aire. Muy bien, pues Marisol, gracias por el reporte. Seguramente estaremos en contacto más adelante para conocer cómo se comporta el clima, el tiempo y cómo nosotros tenemos que cuidarnos de las lluvias, de las tormentas, en este caso, por ejemplo, de los rayos, como comentábamos hace segunditos nada más. Gracias, pues, por el contacto con La Razón Radio. Muchas gracias por la cobertura y hasta cualquier otro momento. Un abrazo, un abrazo. Era Marisol Portugal, jefa de meteorología de la Unidad de Pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.